Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló La stracazione è tosta Y maquizan de azul Vamos a la playa 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 Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa.